¿Qué tal? Estamos aquí en una charla con los actores del sector pesca y quién mejor para encabezar esta charla que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente en Mazatlán y pues con una agenda de trabajo muy interesante. Así es, una agenda de trabajo muy interesante y muy amplia. ¿Cuáles fueron los objetivos de su visita? Bueno, con el comisionado, con Raúl Lelenes, ya veníamos planeando desde hace algunas semanas la necesidad de reunirnos en una sesión que involucrara a los funcionarios, tanto de la sede central como los de aquí mismo en Mazatlán, para revisar a través de un programa extenso el accionar de la CONAPESCA, pero también de cara hacia lo que viene en los próximos meses y sobre todo cubrir esta nueva visión que nos ha pedido el Presidente de la República, vayamos orientando y planeando para el futuro de la pesca en nuestro país. De modo que estuvimos propiamente tres días en una reunión dividida en diferentes componentes, una plenaria para identificar los problemas, nos dividimos en grupos de trabajo y pues estamos concluyendo con una serie de acciones y medidas que tienen algunos indicadores que nos van a permitir ir viendo cómo vamos avanzando en lo que acordamos. Después de estos tres días, ¿cuáles fueron esos acuerdos a los que llegaron? Bueno, vale decir que primero identificamos 23 temas, algunos son focos rojos, otros son temas de mejora. Esos temas fueron divididos en cinco grupos de trabajo, lo cual trae como consecuencia de la interacción de estos temas con los grupos de trabajo, la formulación y la estructuración de grupos de trabajo para desarrollar una agenda que nos permita anticipar qué es lo que hemos de hacer en el resto del año y posteriormente las consecuencias y sobre todo los beneficios que esto tenga para los próximos cinco años. Entonces, no es algo que podríamos, digamos, sintetizar en términos de específicamente qué temas pudimos lograr, pero sí me interesa comentarle que como producto de esta discusión, de todo este trabajo coordinado, sale o surge en primer lugar la necesidad de interaccionar mejor entre los diferentes componentes de la Secretaría. Le doy un ejemplo. Tema de información. Es claro que las diferentes áreas dentro de un, por ejemplo, dentro de pesca o dentro de agricultura o dentro de ganadería, pues desarrollan una base de información, pero tristemente esta no está interaccionada y finalmente no tenemos una sólida información a nuestro sector respecto a pues cómo se están moviendo los precios o cómo están, dónde están las oportunidades, cómo viene el clima. Entonces, hemos convenido finalmente en que tenemos que tener una sola fuente de información oficial de la Secretaría para que todo nuestro sector se beneficie de una información veraz, una información en tiempo real y finalmente que puedan en función de eso tomar decisiones. Estar mejor comunicados para tomar esas decisiones en general. Definitivamente. Entre otros temas. La necesidad de fortalecernos, la necesidad de acopiar nuestras capacidades como Secretaría, que son muchas, porque somos territoriales. Entonces, ya no se vale tener delegaciones o oficinas de con la pesca, de agricultura, de ganadería. Tenemos que estar consolidados y tenemos de esta forma ser mucho más eficientes, sobre todo ahorrar recursos. Definitivamente. Y de este trabajo, ¿hubo alguna acción en específico que… ¿alguna otra acción en específico que quisiera comentarnos en este momento? Mira, este, tenemos una agenda muy importante que tiene que ver con toda la parte normativa, la parte de leyes que tenemos que revisar. Esto nos debe llevar a un trabajo con la consejería jurídica, la presidencia, con el Congreso, porque claramente tenemos que anticipar o visionar una nueva forma de hacer una actividad pesquera y acuícola diferente, pero tenemos instrumentos que en muchos sentidos nos atan a un esquema que el cual ya no queremos. Entonces, tener mecanismos de inspección y vigilancia, tener mecanismos de certificación, tener las relaciones internacionales, tener la oportunidad de poder actualizar nuestras leyes es fundamental. Y esto, pues, no requiere de presupuestos diferentes, se requiere de una coordinación, sobre todo de tocar las puertas en las instancias que nos deben apoyar. Entonces, como te darás cuenta, pues es un abanico de opciones y de temas que son urgentes de atender y no necesariamente se requiere de, insisto, de nuevos presupuestos. Se requiere de una coordinación y una buena voluntad para atenderlos. Indiscutiblemente. En estos tres días que estuvieron trabajando, definitivamente el tema de pesca fue el más importante, pero ahora sí que como los papás que tienen varios hijos, ¿no? El día de hoy le tocó atender o darle una especial atención a uno de sus hijos, pero sin descuidar a los demás. En los otros temas que atiende la Secretaría, ¿alguno que hayan atendido referente? Bueno, qué bueno que lo señalas. En realidad, el objetivo fundamental de este trabajo, de estas sesiones de trabajo, fue efectivamente el tema de la pesca. Entonces, lo hicimos interno, estuvimos trabajando internamente con todos los funcionarios que toman decisiones y que inciden en esta visión de la pesca. Sin embargo, te quiero decir que no es, y no ignoro, y mucho menos desatiendo el resto de los diferentes componentes de la Secretaría, que está la ganadería, que está la agricultura. Y mucho menos ignoro que tenemos algunos problemas en la comercialización de granos. Razón por la cual, y sin dejar de atender al tema que nos citó aquí para este programa, estuvimos atendiendo también a los productores de granos. El día de ayer vino el doctor Arturo Puente, que pedí que estuviera aquí para que pudiera tener reuniones con los productores de granos, sobre todo para atender temas de la comercialización. Y una petición sentida de los productores era extender la ventanilla para el acopio de granos, 1.3 millones de toneladas que están por ahí todavía pendientes. Y eso lo logramos el día de ayer, de modo que esta ventanilla se amplía hasta el día 21, o sea, la próxima semana. Y de esa forma pretendemos acomodar este excedente de los granos. Y esto genera pues tranquilidad. Y también pues mandamos un mensaje a los acopiadores de que es muy importante que ellos también pues cumplan y jueguen su función. Yo me reuní en dos ocasiones con el gobernador del estado para estos temas. Le participé la importancia de nuestra reunión relativa a la pesca y la acuacultura. Y también revisamos algunos temas de agenda para lo que se viene en términos de los nuevos ciclos agrícolas, la necesidad de hacer una reconversión productiva, la necesidad de bajar la presión que año con año se nos presenta a la producción de granos de maíz, específicamente maíz blanco. Y tenemos que ir planteando soluciones. No podemos seguir pensando que cada año vamos a enfrentar la misma problemática. Pues a seguir atendiendo temas. Un mensaje final, secretario. Pues este, lo que sí quisiera es volver a decir, bueno, mi respeto y mi admiración por el estado. Este es el estado preponderante en la agricultura, en la pesca. Y que quiero decir con esto que vamos a estar atendiendo estos problemas, vamos a estar viniendo, como lo hemos hecho en el pasado, a Sinaloa, a Culiacán, a Mochis, a Mazatlán, porque en todo territorio del estado, pues hay buenos productores, hay gente emprendedora, hay gente muy preocupada también por el futuro de la agricultura. De modo que yo soy un aliado más, me vengo nuevamente a presentar ante todos mi sector con la voluntad y con el deseo determinante de ir mejorando nuestra agricultura. De modo que, pues, un saludo, un abrazo y nuevamente nos tendrán por aquí pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Este es el reporte del sector pesca. Gobierno de México Gracias. 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 Gracias.